Hola que tal amigos Dandoysys, aquí estamos haciendo una prueba de cámara con la cámara trasera de LumiDouche, una cámara trasera con una resolución de 13,3 megapíxeles que es capaz de grabar vídeo en Full HD, o sea 1920 x 1080 líneas, bueno una cámara resultona, no es de lo mejorcito que he podido ver en este rango precio, son terminales que están en torno a los 130 euros, pero bueno, una cámara que desempeña bien su función y que como veis es capaz de grabar vídeo en Full HD que la verdad nos da un muy buen resultado, siempre tenéis que tener en cuenta que estamos comparando esta máquina, o sea, esta cámara la estamos comparando siempre en su rango gama precio, no podemos pedirle más ni lógicamente compararla con un terminal de más calidad o más precio, siempre hablando en torno a estos 130-140 euros, pues la verdad es que es una cámara bastante buena y que bueno que hace su cometido bastante bien. Bueno, como veis estamos aquí haciendo la grabación de vídeo, la prueba de cámara de LumiDouche y bueno la cámara delantera cuenta con una resolución de 5 megapíxeles y es capaz de grabar vídeo en calidad HD, o sea 1280 x 720, la verdad es que es una cámara como os he dicho antes muy resultona y que bueno que hace su cometido, siempre vamos a compararla con terminales del mismo rango precio y la verdad es que es una cámara bastante buena, la cámara que bueno como veis el vídeo se graba bastante bien, el sonido es bastante bueno y tanto vídeo como fotografía pues bueno hace su cometido, no es ni de lo mejor que he podido ver en un terminal Android de este rango precio pero tampoco es lo peor, estamos en una calidad bastante aceptable siempre mirando el precio, el rango precio en el que está determinada que recordemos está entre los 130-140 dependiendo si yo me lo compreemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!